Quiere mantenerse lejos de los reflectores porque tiene miedo, esconde algo ahí. De hecho, tiene problemas en Morena, en la designación de candidaturas. Andrés Manuel prefiere los reflectores internacionales para darse a conocer, pero definitivamente abandona a los mexicanos en un momento en que todos los mexicanos debemos estar unidos. Gracias por ver el video.